Música No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agáchate! ¿Qué pasa? Lebrele, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y bueno, bienvenidos a un nuevo capitulín de Minecraft Cautivo Nuestra serie en la que estamos encerrados en un muro y se va expandiendo medio bloque con cada logro que conseguimos Bien, vamos a continuar Ay Dios mío, que gallos por favor A ver, vamos a continuar ¿Qué estábamos haciendo aquí? Ah, bueno, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer Vale, estoy aquí quemando arcilla Eh, porque yo creo que podemos ir haciendo esto Aquí arriba lo único que he hecho nuevo, ¿vale? Es cortar un poquitín de madera Y, eh, plantar unos cactus aquí detrás Los cactus que cogimos en el anterior capitulín, pues los he plantado aquí Para que vayan creciendo y poder conseguir, eh, otro logro Voy a subir ahí arriba, porque ahí arriba hay un cofre Eh, vaya Vale, entonces, eh... Vamos a subir con la arena esta Espero que no me spawne nada raro ahí arriba Ahora pizpo Eh, papapapapa Por aquí, vale, perfecto Y yo creo que Podemos ir por aquí ¿Me puede traer una entrocha? Vale, da igual Da igual porque tengo... Tengo esto Vamos a poner aquí Llego No Vale, no hay problema Así sí, perfecto Y a ver qué hay en este cofre que estoy, estoy intrigado ¡Oh! 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 ¡Y por fin! ¡Por fin! Jugué, tío, con el miedo que tenía ¡Sí! ¡Sí! Por fin podemos coger madera de verdad Madera de verdad por fin en nuestro ¡Ay, Dios mío! Estoy súper contento, porque estábamos tirando Estaba tirando con el árbol de la jungla Y no sé si sabéis que el árbol de la jungla Pues Eso, tiene pocas probabilidades de que te suelte una sapling Aquí Vamos a bajar Y voy a plantar esto ya mismo, macho, ¿dónde lo planto? Tengo que coger dart Y una vez que planté esto Ya sé dónde lo voy a plantar Una vez que planté esto Lo que vamos a hacer es hacer El logro El logro este, ¿vale? Que hay que viajar un kilómetro desde donde has empezado Este mapa está modificado Para que se pueda hacer Simplemente con poner una vía en círculos La haré aquí Y... Y bueno, me pondré a dar vueltas Pararé de grabar Y cuando esté conseguido el logro Pues listo Aquí Vamos a coger uno de dart Uno solo, por favor Y vamos a plantar Nuestro arbolete ¡Ay! Dios mío, qué contento estoy Por fin, macho Esto sí que tiene mucha más probabilidad De que le suelten Una semillica De hecho Casi que lo planto aquí, ¿o qué? En vez de aquí arriba Que queda como feote, ¿no? Bueno, ¿qué cojones? Aquí arriba Vale, estoy poco a poco Revoluciendo las vacas también Para poder tener un montón de vacas setas Y dominar el mundo Con mis hongos infernales A ver, ¿dónde tenía yo? ¿Dónde tenía yo? Aquí Tengo vías Voy a tener que bajar a por más vías Probablemente Y sin probablemente Voy a tener que bajar a por... ¡Ah, no, no! ¡Uh, qué bien! ¡Qué bien! Vamos a poner aquí una impulsora Y aquí otra, ¿vale? Para hacer las vías impulsoras Necesitaremos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un palito Dos de Preston Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a hacer dos Vamos a hacer dos Entonces necesitaré dos palitos Bueno, no pasa nada Esto va así Esto va así Así Y así ¡Ah, sí! Me da seis ¡Burr! Cojonudo Ah, yo creí que daba menos Ostras, pues fíjate que bien Vale, pues seis ¡Qué bien! Ponemos una aquí Otra aquí De hecho vamos a poner otra aquí Venga ¿Por qué no? Otra aquí Y otra aquí Ahora, claro Lo que voy a necesitar son Palancoides Que necesito cuatro Perfecto Así Así Un poquito de hierro Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis De hierrete Pipo, 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 pipo Pipo, pipo Eran cuatro más una No pasa nada No pasa nada Pal de liebres Y ahora Pues Oye A disfrutar ¡Hala! Aquí me queda hasta que se consiga el logro Ahora vuelvo ¡Olé! Ahí lo tenemos On a rail Vale, 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 vale Vale, para, 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 para Bájate, bájate un momento Bájate Bájate Me cago en todo lo que se menea Ya vale, ya vale Bueno, pues Se habrá incrementado nuestro borde mundial Con lo que vamos a poder recuperar el Un cofrecillo que había ahí arriba Vamos a ir a la pispa por él Vale, vamos a guardar los raíles aquí Todos aquí Perfecto Esto también aquí Voy a llevar esto y los Sí, pues acaso Venga Vamos arriba Sí, señor Sí, señor Ah, bueno, mirad Aquí hay un huequete Aquí hay un huequete Que lo he tapado para que no me salgan mobs Ahora lo vamos a poner en trocha Vale Y aquí hay, pues Como veis Una, una florecilia Y tres Tres lily pads Y eso Mola Lo que pasa es que Hasta que no hago otro logro No puedo pasar aquí Bueno, sí puedo ¿Qué cojones? Uy, un cofre Eh, looting tres Y más lily pads Perfecto El pescado con looting tres Ya aparecía también en el primer ¿Habrá más cofres aquí debajo? Uy, no Eso no es un cofre Aquí tampoco hay cofres No puedo salir ¿Por qué no puedo salir? Ah, vale Uh, qué susto, tío Vale, perfecto La flor no la puedo coger todavía Ah, sí, sí la puedo coger Sí la puedo coger Pero se me puede ir para allá De momento la vamos a dejar ahí Hasta el siguiente logro Y ya está No tengo No tengo prisa Eh, zanahorias ¿A por qué iba yo? Ah, iba a por qué A por aquel cofre A por aquel cofre iba yo Iba yo A por aquel cofre Y me distraje Por aquí Eso es Un mapa vacío Oh my god Vale, dos de gravilla Pin, pom, pin Oh Sí Sí, semillas de calaboide Perfecto Pues nada, vamos a plantarlas Eh, también tengo que plantar Los melones Que tengo también Semillicas de melón Oh my god Que no he puesto otra vez El clorotrifer Vamos a ver Tengo también aquí Semillicas de melón Así que vamos a plantarlas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí al lado además Vamos a coger la dart Y epa Eh, necesito Necesito Esto Las semillicas de sandía El mapa vacío De momento Lo voy a dejar ahí Porque no sé si lo voy a necesitar Más adelante O O qué pasa No está la dart Nunca estoy seguro No, qué cojones Si crece Crece sin problemas Tío Siempre tengo esa duda Y es una tontería Porque crece Crece sin ningún problema A ver Yo tengo el inventario Otra vez Yo tengo el inventario De una mierda A ver Estos Los lily pads Vamos a dejarlos aquí En cosas extrañas El carbón Ahí Los cofres Los vamos a poner En materiales de construcción Es que tengo un montón De gilipolleces Que no ven para nada Ah, el oro El oro aquí Las galletoides Las vamos a dejar aquí Una espada de madera Que no me acuerdo Donde cojones Las le ha sacado Ahí Y ya está Venga, vámonos Vamos a plantar esto Rápidamente Y las maquicas pequeñas Ahí Tó locas A ver Tú ahí Tú ahí Calaboide Meloncete Y... Vale Pues que vayan creciendo ¿Verdad que sí? Yo creo que sí Ahí va bien Vale Más cosas que quiero hacer Más cosas que quiero hacer Quiero ver Porque Cuando puse Esa Cuando puse esta Vale Que es la roja Me dieron las vacasetas Entonces Con la misma tontería Si yo pongo Arcilla Blanca Puede que me den Ovejas blancas O pollos Que son blancos Así que O sea que Ya sé Ya sé que mi teoría No es Demasiado buena Porque no lo es Joder Es que me da 8 Y son demasiado Bueno, da igual Da igual Mi teoría no es buena Pero Esta es la blanca ¿Verdad? Sí A ver A ver que me ha dado Vamos arriba Pues para la tarta Solo necesito huevos Y si manda pollos Ojo Ojo Po 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 Poyete Bueno Pues Parece ser que esto funciona así O sea que a lo mejor con el verde me dan puns ¿Dónde están las semillas? Yo tenía semillas ¿Verdad? Vamos a coger un par de semillas Y vamos a criar estos pollos Porque además, cada cinco minutos me da un huevo ¿Y cuántos huevos necesito para una tarta? No lo sé A ver, pollos Un pollo por aquí, otro pollo por ahí Pollo y pollo ¡Ay! ¡Pollín! ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, no pasa nada Tú, plantate otra vez Vamos a ver una cosa Quiero ver ¿Cómo se crafteaba la tarta? Que no me acuerdo Sé que era con un huevo Efectivamente, era un huevo, dos de azúcar, tres de trígor y tres de leche Las tres de leche la tengo, me falta el huevo Os necesito que pongáis el huevo Y seré capaz de hacer una ¡Uy Dios! Una de estas, pero Con la tontería Con la tontería Yo creo que me puedo Yellow Light grey Efectivamente Efectivamente, efectivamente Podemos Podemos hacer el del amarillo Vamos a ver Es que solo me da uno, tío Solo me da uno Y las popis Me dan uno también Hmm Y de momento no tengo manera de Conseguir más flores Pero lo que sí que tengo es para el verde Pink Magenta Marroncete Ah, el marrón a lo mejor ya puedo también Lima Yellow Light grey Hay green, tío Seguro, ¿no? Sí, este Voy a coger Voy a coger El como se llame Sí, a mí también me ha quedado claro Vamos a coger Un Un de estos Que no crece, chaval Me llevo uno Me llevo uno que vamos a quemar Perfecto Ya que estoy aquí Haciendo una cosa Vamos a terminar de hacerla De hacerlo bien Porque las cosas Si las hacemos Pues las hacemos Bien, ¿verdad? Eso es Venga, poned un huevo ya Yo creo que ya puedo Ya puedo volver a criarlas Que han pasado cinco minutos A ver Tú Y tú Y tú Y tú Venga, vacas ahí Vamos, poned huevos Poned huevetes Ay, Dios Vale, no pasa nada No pasa nada Vamos a hacer el del green A ver qué me da Ay, no Estoy aquí a quemarlo Qué tonto Pues Vamos a usar un palito Igual tengo que usar dos palitos Bueno, no pasa nada Cactus green Vale Esta es la green Ole A ver qué sorpresa nos ha dado Miedo me da, tío Es un pun Eh, botellitas de experiencia Cojonudo ¿Para qué las quiero? Ah, para encantar ¿Tenemos algún huevo ya? Chicos No No Dadme un huevo Solo quiero uno 16 botellas de encantamiento Chaval 16 botellacas Este árbol ha crecido Hola Este también Lo que pasa es que Me voy a bajar Espera, tío Quiero el huevo, macho Quiero el huevo Voy a esperarme Voy a esperarme hasta que salga un huevo ¿Vale? Voy a cortar este árbol Si, voy a ir cortando este árbol mientras tanto Espera un momento Voy a ir cortando este árbolete Ole Venga, dame saplings Ah, no me da ninguno ¿Os imagináis? Van a estar dando los de la jungla Que tienen menos probabilidades Y este no me da ninguna Vale, ha sonado a huevo Ha sonado Manzana ¿En serio más de una manzana? Que una sapling, tío ¡Ay! ¡Uh! Hostia, chaval Ah, no, ahí hay otra Eso, ahí de abajo creo que hay otro sapling A ver, vamos a plantar este Me coge la manzana ¿Habéis puesto un huevo? ¡Sí! ¡Toma! ¡Huevete! Vale, perfecto Con el huevo A ver Por favor Vale, con el huevo ya podemos hacer la tarta Y con la tarta Completamos otro Otro reto Con lo que se me ampliará Esto uno más A ver Eh... Huevo Necesito dos de azúcar Eh... Trigor Ah... Aquí tengo Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Esto aquí La madera por aquí Y tengo ya el trigo El huevo El azúcar Perfecto Vamos a ver Ponemos la leche arriba Leche arriba Huevo en medio Dos de azúcar Pepe, pepe, pepe ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma ya! Joder, chaval Estamos de puta madre, ¿eh? Vale, todos los logros de... ¡Ah! Me falta el del cerdo Pues con el cerdo tenemos un problema Porque a lo mejor el cerdo es la... Me dan cerdos cuando consiga la rosa, ¿verdad? Hay rosa, hay pink, hay pink Yo he leído pink por algún lado He leído pink en algún sitio Magenta Aquí hay pink Eso es Cuanto complete la rosa seguramente me darán el... El este Eh... Me voy a ir hacia abajo Me voy a ir hacia abajo No dejas... No sin antes dejar mi pez aquí Esto aquí Los tres cubos aquí La tarta aquí No, a mi me saco esto me la llevo Eh... Tú por aquí Vale Por cierto, ya puedo ver qué es esto Diamante Bloques de diamante Claro que sí Claro que sí Bloques de diamante Muy rico Muy rico Vale, pues nada Vamos para abajo Vamos para abajo que voy a coger el cacao Que el cacao seguramente lo podré coger ya Uy, 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 uy Pero bueno, no pasa nada No pasa nada También podré coger más madera Aunque ya no me preocupa la madera Ya por fin tengo árboles Por favor Por fin Sí A ver, sigue bajando Ahí me voy a hacer una trampa de esqueloides, eh Seguro, vamos Ya os lo digo yo Porque necesito huesos a tope ¿Sabéis que me vendría muy bien? Ostras Joder, chaval Vale, vale, vale Quietos, 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 quietos No, 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 no Claro, es que esto se me va retroiluminando O sea, quiero decir que no se me ilumina Tengo que seguir quitando Mira, tengo que limpiar todo esto, macho Es que no Aquí me pueden spawnear bichos Pero vamos Cada vez que se aumenta el borde En vez de hacerme un favor Casi me putea, ¿sabes? Mira Eso es Solo tengo una entrocha más Vamos a ponerla aquí ¡Uh! Pero ¿por dónde se bajaba? Que no me acuerdo Por aquí, por aquí Joder ¡Ay, Dios mío! Sí, aquí tengo un quiebro que os jode, eh Vale ¡Uh! Eso lo podría coger también Bueno, da igual Es que me he quedado sin carbón Joder, chaval Es que eso... Me ha quedado yo sin antrochas Porque me he quedado sin carbón Vale Hay que iluminar nuestra vida ¡Lebreletes! Hay que iluminar nuestra vida ¡Hoy! Madre... Madre del amor hermoso ¿Cómo está esto? ¡Anda! Una brujilla ¡Bruja! ¡Hoy de perra! ¡Uf! Madre mía ¡Eh! ¿What are you? ¡Ostras, chaval! ¡No! ¡Va! No les doy ni de coña El que me da miedo de verdad El que me da miedo de verdad es el pun Vale ¿Es un escaloide eso? ¿Es un escaloide eso? ¡Hostia! ¡Le da! ¡Dios! Mi puntería es legendaria Como la paloma esa Que se cruza en el camino De la pelota de béisbol ¡Ja, ja! Pues lo pis... ¡Lopispo! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a abrir un recordete! ¡Ay, lo siento! ¡Oh! ¡Ah! Vale En resulta que ya puedo coger Aquello ¿Por dónde lo cojo? Por aquí arriba Yo creo que si voy andando por aquí Así, como picando en Minecraft Hola, ¿qué tal? ¡Uy! ¡Qué tonto! ¡Ole! Perfecto Pues ya puedo plantar más... ¡Uy! ¡Qué bien, tío! Puedo plantar más de esto Yo creo que podré coger más diamante Incluso aquí abajo Tengo que entrar al nether también, ¿eh? Que no se me olvide Que tengo que entrar al nether Eso no se me ha olvidado Que hay de entrar al nether Venga, vamos, vamos Vamos a ver que puedo coger más diamante No, estaba aquí Efectivamente puedo coger más diamante Pero para el diamante Tengo este pico Eso es Es de oro Pero tiene fortuna ¡Oh! No me digas eso Que con el pico de oro No puedo ¡Qué cabrón! ¡Qué hago! ¡Yo mucho mucho! ¡Chao, chao! ¡Que me sufoco! ¡Qué cabronazo, chaval! ¡Hostia! ¡Qué trolete, tío! ¡Oh, my God! ¡Ay, mi Preston! ¡Ay, qué tan he hecho! ¡No lo hago, tío! ¡No lo hago, no lo hago! ¡Pero Preston! ¡Ole! Vale, vamos a ver ¡Uy! Pero es que necesito bloques de diamante ¡Eh! ¡Aquí hay más diamante! ¡Joder, chaval! Vale, cojonudo Que son tres bloques de diamante Lo que necesito, eh Que no es ninguna tontería Son muchísimos diamantes O sea, que tiene que haber diamante Sí o sí Un huevazo por aquí ¡Ole! ¡No, seis! Esto ya los puedo coger Este ya los puedo coger Perfecto ¡Claro! ¡Dame LOL! ¿No hay más? ¡NOL! Vale, perfecto He visto más allí, ¿no? Bueno, bueno Pues vamos a dejar aquí este capitulín ¡Madre mía de mi vida! En el siguiente supongo que Eh... Seguiré con el monumento Un poquillo más, ¿vale? Porque tengo Más que nada porque lo puedo Lo puedo seguir completando Entonces seguiré con el monumento Y volveremos al Nether seguramente Así que nada Espero que os esté gustando Like favoritos, comentáis Y... Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muere! ¡Joder! ¡Hasta luego! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yee! ¡Ja!